Hola, soy Mar Morrull de La Cocina de Mar Morrull y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una corona de hojaldre con queso de cabra, miel, cebollita, romero y unas nueces. Vamos con otra receta para las fiestas de aperitivo de entrante súper sencilla, de verdad, súper sencilla que creo que os puede ser muy resultona porque queda muy bonita la vista y es una auténtica delicia, está riquísima. Solamente vamos a necesitar 5 ingredientes y con estos 5 ingredientes vamos a hacer esta maravilla. Lo primero que vamos a hacer va a ser tener nuestra lámina de pasta de hojaldre bien extendidita. Como vamos a hacer una corona vamos a necesitar la redonda y entonces vamos a coger un bol, por ejemplo y lo ponemos en el centro marcamos, no hace falta cortar ni nada simplemente es para marcar y luego con el cuchillo vamos a dividir en 8 partes. A continuación voy a poner la cebolla cortadita, bien cortadita ya sabéis el truco del culete de la cebolla, ¿no? si dejáis el culete de la cebolla sin cortar no hay lágrimas no se llora cortando a cebolla si no lo sabíais, pues ahora ya lo sabéis. Cebollita cortadita en un plato hondo con un chorrito de aceite y si queréis una pizca de sal, yo no se lo he puesto se va tapadito el plato al microondas máxima potencia y lo vamos a tener 8 minutos en total pero lo vamos a ir parando y removiendo un poquito así que vamos a hacer 2-3 tandas, ¿vale? pero en total 8 minutos si no quisierais ponerle el aceite lo podríais hacer también con agua pero el toquetito del aceite le ponemos relativamente poco y queda muy bien ahora vamos a poner la cucharadita de miel dentro de este vasito al microondas también, nada, unos segundos solamente para que se vuelva líquida y no sea más fácil de esparcir encima de nuestra masa de hoja cuando ya tenemos la miel líquida cogemos la brocha y poquito a poco pincelamos toda la corona ahora le vamos a añadir la cebollita que quede bien repartida por todos los sitios un poquito de romero yo lo he cogido seco honestamente porque fuera está lloviendo y no quería salir al jardín pero lo podéis poner fresco también simplemente lo picáis bien picadito lo limpiais bien lo picáis bien picadito y ya está cuando partéis seco también estas nueces son las nueces que creo que ya os comenté en varias recetas y en mi instagram y por todos sitios estoy súper contenta fueron una ganga las compré en chollo total muy baratas muy baratas y aquí al ladito de casa así que me he tirado un ratito rompiendo las nueces pero así de estupendas son las ponemos también por encima y a continuación ya viene el momento de poner el queso de cabra vamos a poner el queso de cabra justo en el punto en el que luego cuando traigamos el triangulito quede debajo del triangulito así queda mejor nos aseguramos también de que si se fuera a desparramar un poquito pues se desparrama para los lados y no para adelante ponemos los triangulitos los ponemos encima de las rodajitas del queso de cabra y pellizcamos un pelinín vamos a poner el triangulito un poco por debajo de la masa y pellizcamos un poco ya sabéis que el hojadre en el horno se hincha así que si no pellizcamos bien es fácil que las puntitas se vayan para arriba antes de poner nuestra corona al horno solamente le falta el toque final vamos a coger un huevo, lo vamos a batir y con la brochita vamos a pincelar toda la masa por los triangulitos, por alrededor para que quede todo ahí bien pintadita este toque es simplemente para darle estéticamente pues un poquito más de color y que deje pues nuestra corona más bonita con un toquecito así, la náctita tenemos el horno precalentado a 180, metemos nuestra corona al medio, un poquito más abajo del horno y allí la vamos a tener 25 minutos ya sabéis que al horno es un mundo, pero en mi horno ha estado 25 minutos tiene que estar simplemente por arriba, un pelín tostado y mirad que maravilla pues sale del horno una corona que hemos hecho y preparado en muy poco tiempo que queda muy bonita a la vista, podríais decorarla por encima también si quisierais con unas gavitas más de romero, fresco y un plato bonito y a la mesa si os ha gustado esta receta darle a me gusta dejadme en comentarios que ideas tenéis para hacer de entrantes vosotras de aperitivos así ahora para las siestas si os gusta esta idea que os he planteado hoy suscribíos al canal si sois nuevos por aquí publico 3 vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes y muchísimas gracias por parar aquí en la cocina de Margot Rull muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo